una nueva eso es un que lo que era eso? donde jugaban boxeo? era un estadio? En la iglesia de George. ¿Y aquí? ¿Nos vamos o vamos a comprar pan amasado? Voy a ver el mar. Quiero conocer el mar. Ahí viene de Bolivia. No, no, no. No, no. No, no. No, no.